Con respecto a la pirotecnia, los animales tienen una audición mucho más sensible a la del ser humano, entonces sufren mucho, los sonidos de los fuegos artificiales le puede crear pánico, terror, hemos tenido todos los años mascotas accidentadas, se tiran de los balcones, de las escaleras, se caen a la pileta, se autolesionan tratando de atravesar una reja, es como que pierden el conocimiento al sentir tanto miedo que no miden el daño que le produce, también muchas mascotas se pierden con el uso de la pirotecnia, se asustan y se escapan de su casa y después no pueden volver, es muy común que después de las fiestas empiecen a haber mensajes de donde hay animales perdidos, por eso también recomendamos, hay un montón de terapias previas que hacen que la mascota tenga menos miedo, no va a ser menos sensible a los ruidos, lo ideal es que no haya uso de pirotecnia, pero como no se puede evitar 100% hay un montón de alternativas, desde comidas que vienen con adicionales para que ellos ya vayan sintiendo un estado de calma previo, después terapia con flores, homeopatía, terapias conductuales, sería ejercicios, hay unos arneses también que generan un tipo de contención, en algunas mascotas sirve como en otras no, y después lo que nosotros recomendamos hace años, aparte de esto nuevo, es ya ambientar la mascota mucho tiempo antes, desde el mediodía, por ahí del día festivo, a un ambiente con música, encerrado, como que no vaya sintiendo ya, porque la pirotecnia se escucha desde la siesta, primero a la tarde ellos ya van sintiendo pánico y temor, después existen fármacos que son sedantes, pero lo conveniente es no usar tanto sedantes, sino más toda la parte de tranquilizante, porque el sedante los relaja, pero ellos siguen teniendo taquicardia, temblores, agitación, que en animales por ahí viejos, obesos, cardiópatas, pueden llevar incluso hasta la muerte, y en cambio el tranquilizante produce un estado de relax unos días previos, y el encuentro con el miedo no es tan grave, o puede ser menos agresivo. ¿Cuánto tiempo antes tienen que realizar esas terapias? Y por lo menos nosotros recomendamos 30 días antes, mínimo 30 días, hay gente que viene sobre la fecha, nosotros igual se lo damos, pero ya explicándole que por ahí entre el tiempo que empieza, hasta que llegan los días que empiezan con la pirotecnia, el efecto no sea al 100% el que se alcance, pero algo le va a ayudar. Hay que tratar de tranquilizar a los animales, primero a los perros y a los gatos. Lo que hay que hacer es ubicarlo en un lugar tranquilo, y darle unas gotitas para que lo tranquilice. En los años anteriores disminuyó mucho la cantidad de cohetes que se tiraron, con respecto a años anteriores, así que no hubo tantos accidentes de perros ni de gatos, yo al menos no tuve ningún paciente accidentado, gracias a Dios. Pero lo que hay que tratar es la atención, sobre todo ponerlo en lugares seguros, que no escuchen los ruidos, molesto, poner música, una radio prendida, un televisor prendido y poner un lugar tranquilo, eso es lo que hay que hacer. Gracias.